Hola, buenas tardes, bienvenidos a Maricui canal una vez más, en esta ocasión vengo con un vídeo de favoritos, os voy a enseñar un poquito de todo, de limpieza, de cosméticas, de complementos, de películas, bueno, bueno, un pupurrí de todo, hacía un montón de tiempo ya que no hacía favoritos y ya tocaba, bueno, pues sin más dilación comenzamos con el vídeo de favoritos Bueno, lo primero que os voy a enseñar es unos collares nuevos que me han llegado de Happiness Petit, ya sabéis que yo colaboro con ellos hace ya un montón de tiempo, bueno, lo último que recibí fue este collar que veis aquí, que es el de la luna con la estrella cayendo y también tengo aquí la luna, que es un aro con la luna y otro aro con la estrella, a ver si se ve mejor, que se me ha enganchado en el pelo, así, veis la estrellita ahí, es muy bonito, estos aros son preciosos y me pedí en conjunto con esta luna, que esta luna, pues te la puedes poner así como tipo gargantilla o la puedes ir bajando, o la puedes bajar, ponerla como más te guste a ti, pero a mí como más me gusta es subida y haciendo tipo gargantilla, la verdad que es así a mí como más me gusta y este ha sido top venta en Happiness Petit, la verdad que se ha vendido un montón, creo que ya ni está, creo, pero bueno, porque cuando miré los nuevos collares no lo vi, pero la verdad que es muy bonito estas piezas están hechas de acero inoxidable, bañadas en oro, y esta era en rosa oro bueno, pues os voy a enseñar las tres cositas que me han llegado, me dijeron que me pidiera tres cositas más y os la voy a mostrar, he pedido un conjunto que está muy de tendencia ahora y luego otra cosita parecida a esta, pero al revés bueno, vamos a empezar primero, vamos a ver, veis, vienen estas cajitas así, súper bonitas y tenéis un 10% de descuento a partir de 29 euros de compra, vale y tenéis un mes, empieza el 27 de mayo hasta el 27 de junio bueno, el primero que me he pedido, es que está súper de tendencia, es esta gargantilla del candado, veis, del candado yo me lo he pedido en oro, porque los pendientes que voy a mostrar a continuación, sólo se vendían en oro y quería el conjunto, y la verdad que es súper súper bonita esta gargantilla nada, me la voy a probar para que la veáis puesta, vale, porque si no, no tiene gracia vamos a ver cómo queda bueno, antes de ver cómo queda el collar puesto, os voy a enseñar los pendientes a juego y así me pongo todo el conjunto a ver, mirad y estos son los pendientes son súper originales, súper poco vistos y claro, con el conjunto en color oro, pues es el que le pegaba porque el que está en rosa oro no tiene el conjunto en oro yo quería el conjunto, entonces me lo he pedido en oro la gargantilla de candado con los pendientes de candado que la verdad está súper original y se lleva un montón bueno, luego os voy a enseñar el último y así ya luego os enseño todo puesto, vale y el último que me he pedido es este que diréis, maricuque, lo mismo, pero este es al revés este es la estrella con la luna cayendo espera que lo pongo mejor veis, la estrella aquí arriba con la luna cayendo y yo aquí tengo la luna con la estrella cayendo que es al revés veis, es al revés y como me encantan estos collares porque quedan súper chulos sobre todo en verano cuando llevan lenceros como llevo ya ahora de este negro de Stradivarius pues quedan chulísimos estos collares y digo, me tengo que pillar los dos porque yo soy fanática, fanática de las estrellas y la luna no sé, me da muy buen rollo estos collares así y este que os enseño es en rosa oro, vale no es en oro es en acero inoxidable bañado en rosa oro bueno, primero me voy a probar creo que el de la el de la estrella para que veáis como queda y después ya me dejaré el conjunto del candado con el collar, vale bueno, pues vamos a probarlo a ver qué tal pues nada, mirad ya me lo he probado ese es el de la estrella con la luna cayendo veis la luna se ve ahí y en la estrella con la luna cayendo y está súper de tendencia queda un poquito más más bajo que una gargantilla queda un poquito más así más tipo triángulo pero es precioso con la luna cayendo ahora no se aprecia mucho porque estoy blanca nuclear a ver si ya voy a la playa que ya estamos en la fase 2 aquí en Mallorca pero todavía no he ido porque estoy trabajando pero a ver si llega el fin de y voy y nada y esta pues es preciosa la verdad que sí la luna ahí con la estrellita me encanta muy bonito y nada con el conjunto veis de la luna y la estrellita queda genial precioso la verdad y ahora me voy a probar el del candado con los pendientes a juego a ver si os gusta bueno chicas pues aquí vengo vengo con el collar en oro del candado no es gargantilla es un poquito más largo como podéis observar es un poquito más largo y aquí veis los pendientes la verdad que está súper gracioso súper curioso ahora tampoco como os digo que estoy muy blanca y no destaca mucho pero cuando esté morenita va a quedar genial es que en verdad con este ton lencero cuando esté una morena va a quedar genial y es súper original y lo bueno al ser más largo también lo puedes usar tanto con lenceros como como camisetas que en verano lleva muchas camisetas de disney o así sobre todo yo por ejemplo por encima de la camiseta también queda chulísimo al ser el colgante más larguito este lo tenéis en plata en oro que es el que estoy mostrando en el vídeo y en rosa oro la verdad que está súper chulo y luego los pendientes se enganchan como un alfiler tú cuando coges el alfiler que lo enganchas en el agujero pues esto es lo mismo aquí tiene el cierre aquí atrás y se engancha y la verdad que están chulísimos no sé son muy original la verdad muy poco visto y no sé me encanta bueno pues estas cosas serían mis preferidas y mis favoritas en complementos de happiness witty que la verdad que es una empresa que me encanta le he comprado o sea aparte de colaborar le he comprado siempre y estoy súper encantada también una amiga mía que se compró el otro día un collar de truenos truenos estrellas y lunas creo os dejaré la foto por aquí también precioso con los pendientes de trueno a juego guapísimo también por si os interesa pongo la foto porque está también chulísimo bueno pues vamos a continuar con el vídeo ahora os voy a mostrar cositas de limpieza que serían mis favoritas os voy a mostrar para limpiar el microondas pues os muestro este producto que es del Mercadona y este también este sería para limpiar el interior que también sirve para el frigorífico también limpia la cero no oxidable y te deja el microondas brillante y esto sería para limpiar la parte de afuera que a veces las cosas de aluminio los de troméxicos de aluminio pues se dejan bastante las huellas y tal y esto te lo queda brillante sirve para microondas para tostadoras para frigoríficos todo lo que se hace en un oxidable te lo deja brillante y nada creo que cuesta 1,80€ cada cosita lo encontráis en Mercadona ahora voy a poner un vídeo para que veáis como queda de brillante el microondas bueno os muestro como está el microondas por fuera tiene un poquito de suciedad manchas por aquí luego por dentro está un poco sucio ahí al fondo veis ahí al fondo está un poco sucio y tal y nada yo voy a retirar esto de aquí y vamos a limpiarlo yo pulerizo por todo así veis pulerizo por todo una sevilleta pues voy recogiendo todo hasta que quede brillante va limpiando por todo muy bien hasta que quede completamente brillante mirad chicas como brilla el microondas mirad es que brilla todo ¿lo veis? que brilla lo deja completamente nuevo nada y ahora con este pulverizamos por todo con la servilleta y mirad chicas mirad como brilla es que te queda el microondas brillante tanto por dentro como por fuera es una auténtica maravilla estos dos productos otra cosita que he comprado en Alcampo son sartenes me hacía falta sartenes porque claro como como tanto a la plancha había comprado una plancha en 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 media mar no sé no sé las que me seguís creo que lo recordaréis es una plancha chiquita de 30 euros pero claro tanto usala tanto usala durante un año pues ya se me ha hecho polvo está hecha polvo la pobre entonces ahora he comprado sartenes en Alcampo que la verdad están súper bien yo la recomiendo y es este pack de tres de tefal estaba súper bien además son súper buenas calidad la voy a mostrar ¿veis? tefal de acero inoxidable ¿veis? que esto no se estropea de acero inoxidable son súper buenas o sea te hace la comida de la plancha genial las verduras todo lo que hagas y su precio cuesta 30 euros cada una esta es un poquito más barata la pequeñita pero yo lo he encontrado que estaba de oferta el pack a 49,90 o sea que está genial porque tiene tres tipos de sarténes la más pequeñita la mediana y la grande me parece que es una buena compra y nada que la comida sale súper súper rica porque ya ha hecho un montón de cosas a la plancha y me ha salido buenísima la recomiendo las sartenes de tefal porque son una gran compra la verdad que sí bueno compras de alimentación que os recomendaría este mes os voy a recomendar este coco del Eroski que la verdad que por dos euros mirad todo lo que trae incluye a ver si lo pone 200 gramos y la manera esta del Tupperware este así con tapita pues es muy cómodo porque yo esto lo uso como merienda como almuerzo lo hago con avena con una fruta y con un yogur y la verdad coger la la cucharita te lo echas y es súper cómodo lo podéis encontrar en el Eroski porque en mercado la verdad que lo tienen en bolsita y a veces es un poquito más empreñoso tiene que estar metiendo ahí la cucharadita en la bolsita y así en este envase es mucho más práctico no sé y tiene bastante cantidad y el coco está buenísimo y luego otra cosita que os recomendaría de alimentación serían estos mini quesos de queso de cabra supongo que hay mucha gente que es amante del queso de cabra que lo venden en rulos pero así pequeñitos la verdad que cuesta más de encontrar y este lo compro también en el Eroski y para las ensaladas está genial porque es el tamaño perfecto ya te viene cortadito súper rico el sabor a cabra y nada a mí me encanta para las ensaladas y luego otra cosita que os recomendaría es esta bebida de soja de calcio que venden así en pack individual también tienen la leche de litro pero así este formato está genial pues eso para las meriendas para los almuerzos yo que sé por la noche si no quieres cenar nada y te tomas una lechita de esta y la verdad que está muy bien porque la soja tiene efecto saciante entonces para dietas de adelgazamiento está genial porque te mata bastante el hambre ¿vale? muy recomendado también y lo podéis encontrar en Mercadona creo que vale un euro y algo y está muy bien bueno cositas de maquillaje lo que voy a mostrar es este Perfer Satin esta base de maquillaje de Mercadona yo uso la número 2 y me encanta me encanta porque es un maquillaje fluido libre de aceites y te deja la piel sedosa la verdad es la que me he hecho yo en la cara deja la piel súper sedosa va bien para la gente como en mi caso que tiene granitos que sufre de granitos y la verdad que no te entapona nada y va genial y te deja el rostro súper bonito y yo siempre uso la número 2 me encanta desde que descubrí esta base de maquillaje del Mercadona no cambio y cuesta 4,50 si no voy equivocada porque siempre la cojo directamente mira que he probado otras bases de maquillaje pero me son cargantes a la piel me salen un montón de granos y esta no esta no porque ya te digo que es libre de aceites y vamos que es que me deja la piel súper lisa súper sedosa y me encanta y se llama maquillaje satín piel de seda y luego otra cosita que también compré en el Mercadona es este pack de Maybelline que te viene para aplicarte esto de aquí para la línea negra y el pincelito ¿veis? es súper fino y tú vas cogiendo de aquí y te vas aplicando la sombra cuesta 8,95 en el Mercadona también lo compro yo pero bueno supongo que lo venderán en más sitios y la verdad que te hace súper bien la línea negra ¿veis? y también te puedes hacer lo de dentro queda súper negro queda súper bien se hace en un momento no se corre o sea tú nada más aplicártelo no se corre te queda ahí pegado duración 24 horas dicen y la verdad que me encanta muy recomendado también o por lo menos a mí me gusta y luego ya de cositas de cosmética y eso os voy a recomendar esta mascarilla que la he probado y me ha encantado también es de bueno la compro en el Mercadona pero también lo venden en más sitios y esta es la que es máscara de peeling de té verde ¿vale? que ayuda a limpiar los polos y a purificar la piel la verdad que está súper bien es así verde luego ves como te lo retiras como sale la mujer ahí haces así y está genial ya te digo para la piel también así como es mi caso que es grasa con puntos negros tendencia neica la verdad que está muy bien esta mascarilla luego tenéis una de coco que es hidratante para pieles así pues ya que sean más secas y tal luego otra cosita que os voy a mostrar es esta crema de TH Pharma esta la compro en la farmacia y me cuesta 2 euritos y la verdad que está genial porque por el precio que tiene y es nutritiva y efecto antioxidante con aceites de camellia y nuez de Brasil la verdad que está súper bien huele riquísimo y te deja las manos súper hidratadas yo siempre cuando voy a la farmacia a comprar yo que sé algo que necesite y me compro algún perfume de estos de TH Pharma que sabéis que hago colección pues siempre me llevo una cremita de estas porque la verdad que por el precio que tiene de 2 euros está genial luego otra cremita que os recomiendo que la he probado y me ha gustado bastante es esta crema reparadora de pies de Leroski tiene eurea manteca de karité y alantona y tiene hidratación de 48 horas y la verdad que tengo los pies súper de bebecito o sea me ha dejado los pies súper suavecitos y la recomiendo un montón y luego es blanca y tiene como brillitos aquí en la cámara no se apreciará pero tiene como brillitos no a ver si veis la parte de aquí abajo tiene como brillitos y te deja la piel súper bonita de los pies me encanta la verdad muy recomendada en el Eroski luego otra cosita que he comprado en el Eroski pero bueno también lo podéis encontrar en Primor es este perfume de coco de Saphir me encanta me gusta muchísimo más que el de Mercadona el de Iberrocher todavía no lo he probado porque dicen que han cambiado formato y ahora es como como si fuera un body spray pero no lo he probado todavía a ver si voy a Iberrocher pero bueno este muy bueno muy bueno me costó 5 euritos o 4 y pico en el Eroski y la verdad que muy bien en la colonia de coco incluye incluye 100 ml muy recomendado si te gusta el coco está genial está de Saphir también en Primor la podéis encontrar en las perfusionerías Druni y todo eso luego para los pies ahora que está llegando el verano recomendaría este spray refrescante del Mercadona por 3,95 es muy cómodo incluye 200 ml pulverizas esas de 6 y en un momento pues te dejan los pies las piernas fresquitas sobre todo si vienes de andar ahora que hace tanta calor o hace deporte y está genial y muy práctico no te ensucia las manos ni nada está muy bien me gusta muchísimo y luego otra cosita que me ha encantado que lo compré ahora unos 15 días es esta crema anticelulítica en el Mercadona me gustó 6,95 es un poco carita pero la verdad que estoy notando los resultados sobre todo en los brazos que los brazos no sé por qué los tengo muy gordos no es capaz de reducirlo aunque corra aunque haga de todo aunque haga pesa la verdad que no sé tengo los brazos muy hinchados y esto la verdad que dicen que es el clon de Timocase no sé por si queréis echar un vistazo yo no sé si será verdad eso dicen y la verdad que la piel esta del brazo veis esta piel yo la tenía súper blanda me caía pam 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 ya como podéis ver estos 15 días que la llevo usando se me ha quedado la piel como más firme veis ya no se me cae porque claro ya cuando uno ya tengo yo tengo 43 que voy a cumplir septiembre 44 y ya a partir de los 40 como que esto se empieza a caer ¿no? entonces con esta cremita la verdad que estoy notando sobre todo para los brazos bastante mejoría y luego para las piernas también estoy notando un montón de mejoría la barriga sí que es verdad que es lo que más cuesta pero también me está gustando mucho es una crema que la verdad que la que recomiendo y repetiré aunque sea carita y incluye 300 mililitros y huele muy bien es de muy fácil aplicación y la verdad que me gusta mucho muy cómodo esto de spray así de difusor así y la verdad que muy recomendado y luego ya de cosmética lo último que he probado es este serum 10 en 1 de Mercadona que cuesta 4,5 la verdad que es un serum iluminador para el cabello apagado y sin brillo con aceite de camellia y la verdad que está muy bien porque sirve para para ponerte el pelo así quitarte el encrespamiento para darte suavidad para hidratártelo como protector de los secadores y de la plancha como iluminador bueno tiene un montón de efectos la verdad que luego huele súper bien y es muy fácil de aplicar veis haces así te queda el pelo súper bonito y una verdad que me encanta mira que no soy mucho de los serum del mercado porque los otros que había no me gustaban mucho pero este si veis que queda súper bonito queda hasta como brillante no sé si lo podéis notar por aquí abajo es así te queda súper bonito no sé si lo notáis por aquí como brilla y la verdad que es un iluminador que lo recomendaría un montón me encanta me encanta me encanta si os gusta tener pelo así lesito y brillante el vuestro serum bueno y luego os voy a recomendar bueno primero antes de recomendaros películas os voy a decir mi frase favorita de este mes sería si la vida te dice no tú dile no ni nada pues eso si la vida te dice no tú dile no ni nada porque a veces es verdad que tendemos a que la vida a decir no sé si voy a conseguir este trabajo no sé si me van a coger no sé si esta pareja voy a ir para adelante no sé si al final tendré hijos y no podré quedarme embarazada no sé si esta amiga no sé nos podremos arreglar o con este familiar y siempre tendremos a decir el no pues no decir como que no yo ese trabajo va a ser mío esta pareja me la voy a ligar ese amigo ese familiar que no me hablo me voy a hablar y voy a tener otra vez unión familiar o amistad siempre 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 quitar el no de vuestra vida y meter el sí si la vida te dice no tú dile no ni nada bueno y ahora voy con las películas voy a recomendar tres películas la primera que voy a recomendar es una película de risa que la hacen en netflix que se dice la otra missy la verdad que me reí un montón además que me hacía falta a mí ganas de reírme con esto de la situación que estábamos viviendo y me reí un montón no sé si dura casi dos horas pero una risa de película y la verdad que está muy bien porque él buscaba la típica ¿no? se pone a ligar por internet y tal y buscaba la típica mujer guapa no sé qué tal pero al final pues le aparece otra que no tiene nada que ver que es fea que al tío no le gusta pero al final poco a poco con su manera de ser y tal pues le fue conquistando ¿no? y está muy bien la película porque es verdad que a veces buscamos el estereotipo de la persona ideal guapísimo y tal y luego al final pues nos conquista la persona que a lo mejor no era tan guapa pero que con su manera de ser pues nos conquista nuestro corazón la verdad que está muy bien la película aunque sea de cachondeo tiene pues una realidad ¿no? tiene un toque de realidad que la verdad está muy bien dentro del humor que tiene la película luego otra película que os voy a mostrar es una película que se dice mientras duermes que también está en Netflix que es del año 2011 que a lo mejor hay gente que ya la ha visto pero la verdad que está muy bien porque es el portero de un edificio y nada siempre había una vecina que bajaba toda feliz ella oh happy flower yo soy feliz la vecina y el portero no la aguantaba decía está siempre feliz que amargura no sé qué yo hasta tengo que jorobarla en la vida y que sea una infeliz el tío no soportaba que la tía fuera feliz no podía con él entonces el tío cuando ella dormía por la noche entraba empezaba a investigar su casa le hacía cosas y nada que el tío que el tío que el tío el tío pues consigue que la tía no sea tan feliz pero bueno ¿qué creéis que lo conseguirá o que no conseguirá que la tía sea una amarga de la vida? ¿qué opináis? la verdad que la película está súper bien porque el tío es súper amargado todas las maneras que quiera hacerle a la tía de jorobarla y está muy bien además es española que esa actora a mí me encanta y no la podéis perder si no la habéis visto verla porque os va a encantar y todo lo que hace el tío para que la tía sea una amarga de la vida vamos que no tiene desperdicio la película y luego la última que he visto es Enterrados de Enterrados que es una película argentina y española la verdad que está súper bien porque es de cinco mineros ¿no? que bajan a una mina bueno son cuatro mineros y un técnico que bajan a la mina de ser grabado en Asturias porque tenían que coger ya carbón lo que faltaba y tal bajan a la cuarta planta a la que estamos abajo del todo y nada ya se ve que hay un desprendimiento se cae la tierra y quedan enterrados la verdad que es una película que yo decía me voy a agobiar no sé yo si me va a gustar esta película pero después me encantó porque está súper bien hecha la película porque te meten la trama de la historia real del técnico ¿no? que el argentino el actor argentino con su vida real más lo que está viviendo en la mina o sea va haciendo como que va contando su vida real y la vida que está en la mina y luego está muy bien porque claro cuando tú te quedas enterrado ¿no? ya pues como que la mente se te va no sabes si lo que estás viendo es realidad es ficción no sabes si los que están contigo están vivos están muertos y la verdad que al final es muy sorprendente porque se parece mucho a los otros ¿no? que al final a veces los que son los muertos pues a veces te ayudan ¿no? entonces es una paranoia porque al final no te lo esperas y dices jolines me estaban ayudando los muertos a salir de aquí o sea que está muy bien la película verla porque tampoco tiene desperdicio la verdad que es diciendo jolines ¿no? entre la realidad los espíritus que me ayudan y tal y no sé me gustó mucho la película y no la podéis perder porque no tiene desperdicio tampoco y es verdad que a veces dices jolines he salido de aquí ¿y quién me ha ayudado? mis compañeros que estaban muertos o sea está muy bien la película me gustó muchísimo también y luego de series pues la verdad que no estoy viendo muchas series porque ya empecé a trabajar y tal no tengo tanto tiempo y mayormente veo películas o sea que series vi una de Telecinco que ya ha terminado que lo echaba los miércoles el cual se llamaba Lejos de Ti o así que era entre era italiano y español la verdad que me gustó porque era así muy romántica y tal y la verdad que me gustó mucho el final que tuvo el miércoles pasado no sé si alguna la veríais porque mucha gente no le gustaba esa serie pero a mí sí que me gustó no sé tenía algo que que me conquistó la serie a mí es que la serie romántica y eso es así me encanta y no sé hubo algo que me conquistó de la serie bueno y nada más yo creo que ya está todo he hecho películas series productos favoritos y vamos no me enrollo más que ya llevo 25 minutos hablando bueno pues un besito muy fuerte gracias por estar ahí espero que estéis todos genial y nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy fuerte os quiero chao ser felices chau 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 chau